¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandy World. Y en esta ocasión hablaremos de la película Machete Kills. Ahora Machete es reclutado por el presidente de los Estados Unidos para detener a un excéntrico millonario y a un traficante de armas llamado Luther quien planea lanzar un arma al espacio para comenzar una guerra mundial. A la vez que Machete tendrá que enfrentarse a diversos enemigos. Hablemos del guión. Algo tan simple lo rebuscan demasiado, lo llenan de exageración y de adornos innecesarios. Si vieron la primera parte sabrán el tipo de humor que tiene esta película pero ahora es mucho más exagerada, lo que provoca menos gracia llegando a sentirse caricaturesca. Además carece de ese sentimiento que la primera parte provocaba en su historia, personajes y demás. Siento que lo mejor de la película fue el corto del inicio en el cual se nos presenta Machete Kills again in space. En cuanto a los personajes de esta ocasión, no hay mucho desarrollo. Se mueven por situaciones que parecen bastante superficiales debido a que la película avanza y avanza sin detenerse a envolvernos en ese ambiente que cada personaje podría generar con su historia. De hecho esa falta de profundidad en ellos hace que las diversas muertes no causen mucho impacto en el espectador. Las actuaciones me parecieron decentes para el tipo de película que es. De hecho me sorprendió Amber Heard, La Rubia que creo que no había visto yo anteriormente, Danny Trejo sabe hacer muy bien su papel, Demian Bichy tiene un buen papel y llena de carisma a su personaje y para los que querían ver a Lady Gaga, tiene un personaje interesante pero no se profundiza demasiado y esto hace que se sienta desperdiciada en cierta manera. Al igual que Michelle Rodriguez en esta ocasión. Los efectos especiales digitales no son creíbles pero eso es parte del estilo de esta película. Así que no hay problema por ello y en cierta forma ayudan a la comedia. Junto con los efectos de caracterización, explosiones y mutilaciones las cuales hay varias en esta película y también está llena de disparos. La producción es un buen aspecto de la película, el diseño de los sets, los colores, la iluminación, las armas y los vehículos. La música es llamativa en ocasiones, le da una buena ambientación a las escenas, muy del tipo de las películas de Robert Rodriguez. Así que si tú esperas ver una película ligera, entretenida y una buena secuela, creo que no será del todo así. Lo rebuscado de la misma, el ritmo que lleva y la exageración en diversos aspectos hace que no sea tan disfrutable. Pero si buscas una película con humor negro, solo para pasar el rato o ver una buena producción en donde se nota el aumento de presupuesto con respecto a su antecesora, y quieres ver esta transición para lo que será la secuela, ve a verla. Y con esto llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja algún comentario. Te recuerdo que puedes pasar también por mis redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, deja algún comentario, una foto, comparte lo que tú quieras. Y con eso me despido, mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. ¡Gracias! ¡Gracias!